Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, sean bienvenidos a otro programa más de Noti BK Hoy estaremos hablando del maravilloso evento que revisa la agencia Belán Cazar Models Se trata de nada más y nada menos que el Salón de la Moda Y para eso estamos con nuestras queridas compañeras Oriana, Darly, Leili y Yairi Para hablar un poco más de lo que será este evento maravilloso Cuéntanos Leili ¿Sobre qué es este evento? ¿Cómo se realizará? Este evento se trata sobre un gran desfile que se realizará en City Market Sobre modelos de la Academia de Agencia de Modelos Belán Cazar En el cual habrá diferentes diseñadores y diferentes amistades especiales ¿Qué me pueden contar ustedes chicas? ¿A quiénes tendremos aquí? Bueno, les traigo... Y yo creo que va a ser chino Nacho ¡Excelente! ¡Como se venía ahí! ¡Como se venía ahí! ¡Y luego tengo promoción! ¡Ya! 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 Es impresionante que esta Academia haga esto Y también van a ser los trajes de reciclaje Yo de verdad no sé cómo pueden lograr hacer eso Es espectacular que es algo que es una imaginación por supuesto la verdad es que la realidad es que se van a conocer el talento venezolano donde los diseñadores, hombres, mujeres, estilistas, estarán en el salón de la moda, dando a conocer al bello público lo que es ¿cómo diría, chicas? lo que es lo que es tan lindo y eso está claro, claro con los grandes diseñadores que visitan sus creaciones, que como modelos de la casa van a en casa y bueno, esperamos que este evento sea maravilloso bueno, no como el otro el anterior, esperemos que ya no se caiga ninguna o por eso será mejor y maravilloso pero por agujas fue así que cuatro modelos se cayeron y la pasarela qué pena incluso por ahí la gravedad María Alvarado es una de las diseñadoras de la Academia Belancasar. ¡Wow! Y sus trajes son hermosísimos, todos sus diseños son bellos. ¡Qué hermosos! También tengo entendido que estará nuestra diseñadora Mayra Mesa, Maciel Macea y Nostero César Torrealba. Así que bueno, chicas, lo esperamos. Y aquí tenemos en pantalla, como lo pueden encontrar, las redes sociales como el Facebook, Belancasar Agencia Modelo Belancasar. En Twitter, arroba Belancasar. En Instagram, arroba Belancasar. Así que bueno, los esperamos y muchas gracias. Espero que sigan andando en nuestro programa, Andrés. ¡Se los esperamos!